Ah, bien, pero ¿y qué duración tuvo? ¿Cómo te quedó? ¿Después aparecieron hongos en la uña? Es todo un tema, ¿sí? Por allí hay mucha gente que busca un precio más económico y la verdad que no es un trabajo bien hecho. Sí, mira, yo te voy a contestar lo mismo que les pasa a mis alumnas. Mis alumnas siempre me dicen que hay mucha competencia, que les da miedo por el tema de los precios y por todo. Yo creo que el sol sale para todo el mundo. Yo creo que a todas nos eligen por cuestiones diferentes y yo creo que hay distintos tipos de clientas. Quizás está la clienta que no puede pagar por un servicio mucho dinero, entonces busca a la chica de barrio que le hace en su casa, que quizás está aprendiendo, está arrancando y está bien. Después está la persona que busca calidad en el servicio, que tiene a lo mejor una posición económica un poco mejor y paga por esa calidad y también está bien. Lo que yo siempre les digo a todas es que hagan lo que hagan, lo hagan. Con profesionalismo, lo hagan con amor y la realidad es que las uñas son un lujo, no una necesidad. Entonces tienen que cobrar lo que vale realmente el servicio, ¿sí? Excelente.